Bueno, de manera general, para entender un poco la aportación de Bernini a todo este proceso de transformación que había empezado en el Renacimiento, habría que decir que las aportaciones de Bernini son tan importantes que prácticamente tiene un comportamiento como si fuera una especie de agujero negro. Sabéis que el agujero negro tiene estas virtudes de tener una masa tan intensa que atrae todas las partículas, incluso las partículas luminosas, no deja escapar la luz. Su influencia a las generaciones posteriores fue tan importante que prácticamente la escultura moderna europea no se entiende si sus grandes aportaciones. Por un lado, Bernini podemos entenderlo como un continuador de lo que habían sido las propuestas renacentistas y las propuestas manieristas escultóricas, de las cuales también hablaremos ahora, y por otra parte va a realizar una serie de formulaciones y de principios nuevos que van a crear o van a trazar un nuevo camino convirtiéndose estas investigaciones y estas aportaciones escultóricas en un referente imprescindible en toda la escultura europea prácticamente hasta finales del siglo XIX, especialmente en el periodo barroco. La escultura de Bernini se entiende sin duda alguna dentro de este contexto, este contexto de la nueva cultura contrarreformista del florecimiento especialmente de Roma a partir del siglo XVII donde el triunfo de estas actividades contrarreformistas después del concilio de Trento van a dar formulaciones nuevas a un nuevo sentido de la estética que busca de alguna manera una mayor cercanía al espectador y una interacción mucho más directa, despojada de todo lo que había sido esta estética manierista excesivamente refinada y excesivamente elitista, por llamarlo de alguna manera. También habría que decir en cuanto a Bernini que Bernini no solo es una personalidad artística que se mueve en el ámbito de la escultura sino también es un activista podríamos decir que desarrolla su trabajo, es un artista podríamos decir que desarrolla su trabajo también en el ámbito por ejemplo de las decoraciones y también tiene una actividad muy importante en el ámbito de la arquitectura aunque como habría que decir en este sentido que sus propuestas arquitectónicas son bastante más conservadoras que sus propuestas digamos escultóricas. El periodo de formación de Bernini está sin duda marcado por la influencia de su padre su padre era un reputado escultor que estaba afincado en la ciudad de Nápoles donde nace el propio Bernini en 1598 Nápoles era una de las ciudades posiblemente más pobladas de Europa y donde la actividad cultural y artística era más intensa sabéis que en ese momento a finales del siglo XVI esta ciudad estaba vinculada también con la corona española pero en torno a 1610-1611 su familia decide trasladarse a Roma va a ser ahí en esta ciudad, en la ciudad de Roma que a finales, como os digo, perdón, a principios del siglo XVII va a tener un apogeo extraordinario en realización de obras públicas transformaciones urbanísticas con la presencia de papas que dan un impulso tremendo a la cultura de la contrarreforma como Pablo V, por ejemplo Urbano VIII, Clemente VII, Alejandro VII para todos estos papas durante 57 años Bernini va a trabajar y se va a convertir en uno de los referentes artísticos más importantes de esta ciudad Las primeras realizaciones de Bernini vemos una serie de elementos de diferenciación con respecto a las trayectorias de lo que había sido la escultura hasta ese momento especialmente la escultura manierista donde distinguimos de un modo claro esta asunción de esta nueva mentalidad que había desarrollado el espíritu contrarreformista Si observamos esta escultura que tenemos aquí el martirio de San Lorenzo una pieza realizada ya en Roma cuando llega a Roma en 1615 es decir, con apenas 17 años uno de los primeros encargos que se le hicieron podemos observar algunos elementos que por un lado le vinculan con la escultura manierista anterior y por otro lado hay una aportación clara de elementos nuevos una lectura nueva y diferente Vemos a San Lorenzo tumbado en la parrilla en una actitud digamos suplicante con su mirada hacia el cielo donde vemos el tratamiento escultórico de su anatomía configurada de un modo bastante realista y observamos ya una mirada a esculturas que de alguna manera le precedieron concretamente esta pieza que tenemos aquí fue realizada a mediados del siglo XVI por el propio Miguel Ángel para la tumba de los Medici en Florencia es la escultura que representa a la aurora si os dais cuenta hay bastantes similitudes en cuanto a la posición que ha elegido para inspirarse en esta pieza la escultura de Miguel Ángel al final de su trayectoria artística estaba ya fuertemente había comenzado por llamarlo de alguna manera en una especie de camino experimental que luego habían sido refrendados por algunos otros artistas en periodos posteriores sería lo que se han venido a llamar los artistas manieristas en ese sentido habría que echar una mirada a esta famosa escultura realizada por uno de los artistas más activos en la mitad del siglo XVI que es Benvenuto Cellini esta pieza que tenemos aquí es la famosa obra de Perseo y Medusa realizada para Cosme I cuando Florencia se constituye en un estado digamos aristocrático y de alguna manera comienza un nuevo mecenazgo como os digo de la mano del primer duque de Toscana que fue Cosme I esta obra fue encargado por él para que figurara ahí en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Florencia en frente del palacio Vecchio en la famosa logia de la señoría o logia de Lelanchi donde Benvenuto Cellini realizó esta espectacular escultura en bronce a la acera perdida donde vemos este cuerpo dúctil y poderoso que sujeta en su mano Perseo que sujeta en su mano la cabeza de Medusa que como veremos parece una réplica de su propia cabeza mientras que pisa el cuerpo desnudo de la Medusa y podemos ver la sangre fluyente de su cabeza cortada es una obra donde se ve todo este trabajo sofisticado elaborado especialmente en el tratamiento de la anatomía que suponía un poco el refinamiento y la sofisticación de la mentalidad manierista aplicada a la escultura aquí vemos esta torsión de este cuerpo como os digo poderoso y al mismo tiempo delicado y esta cabeza espectacular de la Medusa realizada en realizada en como os he comentado realizada en bronce en el que podemos ver de alguna manera el tránsito realizado entre la famosa cabeza de Miguel Ángel que sin duda fue un modelo para Benvenuto Cellini y esta cabeza de la Medusa con un componente podríamos decir bastante más abstracto sin embargo el tratamiento que dentro de la trayectoria de la obra de Bernini el tratamiento que va a dar sus esculturas va a ser un tratamiento muy diferente a los procesos que se habían planteado hasta ese momento en el desarrollo escultórico y esto tiene que ver bajo el punto de vista con una doble decisión y una doble influencia por un lado la cultura de la contrarreforma en las últimas sesiones del concilio de Trento había dado una serie de orientaciones con la finalidad de que los artistas digamos rebajaran su nivel de erudición y ofrecieran al público obras religiosas que proporcionaran de alguna manera un contacto más directo más emocional con el espectador y menos intelectual y Bernini esta idea la va a tener como una especie de 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 lema en la cabecera de la cama y siempre vamos a a ver en sus piezas que lo más importante van a ser el desarrollo podríamos decir de los aspectos emocionales de las de las mismas por otro lado las formulaciones de esta nueva mentalidad contrarreformista habían sido ya plasmadas de algún modo por dentro del ámbito de la pintura y especialmente estoy pensando en la figura de Caravaggio la influencia de de la figura de Caravaggio que como sabéis es el inventor de este nuevo lenguaje pictórico que se llama el naturalismo en la concepción de la escultura de Bernini va a ser determinante esta obra de Bernini realizada en 1620 si la comparamos por ejemplo con la cabeza anterior que hemos visto de de la cabeza de Medusa de Benvenuto Cellini veréis que hay un cambio realmente notable parece que la intención de de Bernini no es tanto el desarrollo de una idea sino la el trabajo escultórico que proporcione al espectador una mirada mucho más o una presentación digamos del modelo mucho más real mucho más próxima podríamos decir en definitiva mucho más humana de dónde viene esto de dónde viene este interés por transformar la materia en este caso el mármol la materia escultórica en materia viva pues sin duda como os comentaba este es un camino que había desarrollado pictóricamente Caravaggio y la pintura naturalista de Caravaggio va a ser un elemento influyente determinante en la concepción escultórica de Bernini fijaros en esta obra por ejemplo es una obra temprana de Caravaggio pintada en 1596 se llama muchacho mordido por un lagarto aquí tenemos una especie de representación mitológica de un muchacho que se presenta disfrazado está toqueteando una especie de bodegón con frutas y de repente un lagarto que lo podemos ver aquí en este detalle concretamente aquí en este lado muerde uno de sus dedos y este dolor de alguna manera se transmite como una especie de línea zigzagueante hasta su rostro y nos transmite claramente esta sensación de dolor que presenta este personaje Caravaggio se había dado cuenta que para acentuar los efectos de vitalidad en la pintura y hacer que el espectador tuviera una relación digamos con la imagen que le proporcionara una sensación mucho más realista había que procurar que fijar la imagen en un momento digamos de transición en un momento de máxima tensión y no de reposo cuando seleccionamos una especie de fragmento de una acción y lo detenemos digamos en su momento de máxima tensión al espectador se le transmite de un modo más intenso la sensación de vitalidad esto es claramente lo que está haciendo Bernini en esta apuesta seguramente se ha colocado delante del espejo ha fijado su imagen a través de un boceto posiblemente primero a lápiz y posteriormente en una rápida ejecución con un modelo de barro y después a continuación lo ha trasladado al mármol podemos ver también quizá que hubiera conocido o hubiera podido conocer concretamente esta obra este es un fragmento de una obra también de Caravaggio realizada en 1599 que se llama La decapitación de Olofernes fijaros el gesto de Olofernes cuando siente la presión de la espada en su yugular como si lo giramos y lo intentamos colocar en una posición similar a la escultura de Bernini vemos que hay claramente una relación bastante digamos bastante intensa esto es una especie de demostración o de quiere de alguna manera ilustrar esta importancia o esta relevancia que la pintura de Caravaggio la pintura naturalista va a tener en la concepción escultórica de Bernini así que por un lado tenemos la transformación de la influencia manierista y por otro lado tenemos esa mirada o esa inspiración en las grandes obras del barroco naturalista de Caravaggio la actividad escultórica de Bernini inmediatamente llama la atención de los grandes mecenas del momento uno de ellos uno de los de los primeros mecenas que va a atender o que va a prestar atención al trabajo de Bernini va a ser el cardenal Estipiano Borghese el cardenal Estipiano Borghese es un es un personaje que está vinculado al nuevo papa que se ha que ha sido electo a principios del siglo XVII en Roma que es Pablo V él tiene la responsabilidad de crear una villa la famosa villa Borghese muy cerca de Santa María del de Santa María del Pópolo que va a ser una villa de recreo pero también una villa de donde se van a disponer una serie de objetos artísticos con el fin de alguna manera de conectar esta familia la familia del papa la familia Borghese con también una especie de nuevo renacimiento en el que se van a coleccionar una serie de obras importantes dentro de esta villa que va a ser su finalidad fundamental es mostrar la actividad de mecenargo artístico y de reconstrucción de la cultura contrareformista de esta familia esta pieza que veis aquí Plutón y Perséfone es uno de los primeros encargos que le realiza el cardenal Estipiano Borghese para esta villa para la vila Borghese en este caso es un episodio mitológico que bueno tiene diferentes versiones pero básicamente lo que nos cuenta es el racto de esta joven proserpina que era la hija de Gea realizada en Sicilia bueno el contexto es el monte Edna en Sicilia donde radica la puerta del laberno la puerta del infierno regido por Plutón que observa una mañana como Perséfone paseando con su madre con Gea recogiendo flores y demás le atrae su belleza la racta y se la lleva al infierno Gea realmente no comprende este no acaba de comprender este comportamiento y decide hacer una súplica a Júpiter a Zeus dependiendo estamos hablando de mitología griega o de mitología romana para sacar a su hija del infierno cuando Zeus va a intervenir Perséfone parece que no está tan incómoda en compañía de Plutón y se pacta de algún modo una presencia tanto en el infierno como con su madre de Perséfone de esta manera la mitología griega explica el tránsito de las estaciones mientras que Perséfone permanece en el infierno con Plutón se desarrollan las estaciones del otoño y del invierno en primavera y en verano cuando está fuera con su madre el ciclo estacional representa de alguna manera el crecimiento de la naturaleza esta historia tan compleja es resumida en una imagen que de alguna manera representaría el episodio más dramático y más intenso emocionalmente de este episodio que es justamente el momento del rapto ¿cómo lo ha resuelto? pues lo ha resuelto de alguna manera de un modo realmente magistral presentándonos a los dos protagonistas a Plutón una figura con una musculatura fuertemente desarrollada que nos podía recordar al famoso Laoconte que estaba justamente en las colecciones del Vaticano con esta como digo esta musculatura rotunda bien asentada contundente firme en contraposición con el desarrollo anatómico que nos presenta de Perséfone ligera mucho más mórbida más sutil casi ingrávida que intenta separarse del abrazo que se siente atrapada por parte de Plutón fijaros con este punto de vista que tenemos de la escultura fijaros todas estas líneas que aparecen estas líneas de fuerza que explican de alguna manera de un modo muy claro cuál es la situación y cuál es el episodio al que estamos asistiendo uno de los tratamientos que ya hemos visto más importantes uno de los intereses más importantes de Bernini es el tratamiento emocional el transporte de las emociones a la materia escultórica concretamente al mármol en este caso está muy acentuada en la expresión de miedo y de tensión que vemos en el rostro de Perséfone fijaros también algo que va a ser muy importante en la obra de Bernini que es este tratamiento tan sofisticado tan elaborado del mármol ningún escultor hasta ese momento había tratado del mármol de una manera tan elaborada tan sofisticada me refiero al trabajo específico del escultor que permite transportar al espectador todos estos matices todos estos elementos sutiles donde de alguna manera el ojo queda totalmente atrapado y engañado justamente por esta maestría en el tratamiento del mármol que nos da la sensación de que estamos asistiendo a un acontecimiento real verdaderamente real si tuviéramos que buscar una influencia o un antecedente de esta obra sin duda alguna nos tendríamos que remitir de nuevo a Florencia mirar con atención la obra de este escultor manierista que se llama Gianni Bologna y esta obra que se llama El racto de El racto de de la Sabina en este caso no son dos figuras son tres pero como veis también retoma este concepto de máxima tensión y también este efecto un poco ascensional de la escultura lo más importante en esta pieza de Gianni Bologna es que él hace una mirada o insiste en algo que había sido levemente apuntado en algunas esculturas de Donatello y muy ocasionalmente por Miguel Ángel que es la idea de que la escultura realmente se percibe cuando giramos alrededor de ella es decir no crear un punto de vista principal sino toda una serie de puntos de vista secuenciales que inviten al espectador a girar en torno a la pieza esto ya había sido señalado en tiempos remotos en tiempo atrás en el último periodo de la escultura helenística en Grecia donde aparecían como esta niove que tenemos aquí toda una serie de figuras que tenían un fuerte acento helicoidal y que invitaban al espectador a seguir el ritmo de este giro de hecho si volvemos a la pieza que estábamos analizando observaremos que ciertas similitudes no cabe duda entre una obra y la otra y también observaremos que Bernini nos ofrece siempre una visión incompleta su punto de vista principal que sería posiblemente este sin embargo nos oculta partes de la escultura especialmente la que está señalada por esta parte de la escultura que ocuparía su base en la que apreciamos una figura que no acabamos de distinguir con precisión y que nos está invitando a hacer un giro quizá hacia la derecha para descubrirlo lo que descubrimos ahí es que hay otro elemento o hay otro motivo dentro del grupo que es esta figura del cancerbero el guardián del infierno de la puerta del infierno este perro de tres cabezas fijaros como están colocadas las cabezas las cabezas están colocadas digamos girando en una especie de movimiento de 180 grados donde nos invita al espectador a seguir de alguna manera la trayectoria de esa cabeza y a completar la figura desde diferentes puntos de vista cada uno de los puntos de vista que nos ofrece la escultura de alguna manera va completando en nuestra cabeza este sentido general de la pieza así que fijaros este trabajo tan elaborado en la composición que nos va a permitir recuperar de un modo definitivo el concepto de escultura digamos como una pieza tridimensional en el que la perfección del espectador se vuelve no inmediata sino secuencial otra de las obras más importantes que podemos observar en la galería borghese que corresponde a este periodo a este primer periodo de obras encargadas por el cardenal escipiano borghese es otra escena mitológica que se conoce con el nombre de Apolo y Dafne bueno en este caso la historia que nos cuenta es una historia que tiene que ver con las relaciones amorosas parece ser que Eros estaba un poco molesto con Apolo así que le envió una flecha de amor y en ese momento Apolo siente el impulso de poseer a la ninfa Dafne Dafne se resiste a este contacto digamos carnal con Apolo pide clemencia a Zeus y Zeus le convierte en un laurel el momento que ha vuelto a elegir Benigni para la descripción de esta pieza es el momento justo en que Apolo toca el flanco de la ninfa y en ese momento se empieza a producir una transformación del cuerpo femenino de Dafne en un árbol en el árbol del laurel si observamos aquí se ve perfectamente como la mano de de Apolo toca la cadera de Dafne en ese momento cuando ella siente el contacto gira su cabeza hacia podríamos decir hacia su agresor y es justamente en ese momento cuando Bernini aprovecha para hacerle brotar de sus manos y de su cabello las primeras ramas y las primeras hojas de este laurel vemos que ella se gira pero en realidad no percibe su efecto de transformación la imagen que ha elegido para inspirarse especialmente la figura de Apolo ha sido una de las obras más emblemáticas de las colecciones escultóricas del Vaticano que es el famoso Apolo del Belvedere con este sentido del clasicismo que es propio de esta obra tan relevante y tan importante al que Bernini le ha insuflado vida y le ha hecho ponerse en movimiento encarnándose en una figura mucho más dinámica que es la figura de Apolo aquí tenemos algunos detalles aquí es lo que se estaba comentando antes fijaros el contraste en el tratamiento de las expresiones tanto de la figura de Apolo como de la figura de Daphne mucho más dramático en el caso de Daphne que está notando íntimamente que algo le está sucediendo pero no acaba de comprender qué es porque tiene su cabeza girada al lado contrario de las primeras transformaciones que ocurren en su cabello fijaros aquí en lo que hablábamos antes ese momento de máxima tensión de retener el instante de poderlo atrapar de un modo claro aquí tenemos la expresión dramática de Daphne y aquí tenemos todos estos detalles de virtuosismo extraordinario en la parte de arriba tenemos la mano que vemos cómo están naciendo los primeros brotes del laurel y en la parte de abajo por ejemplo en esta otra diapositiva lo que tenemos es cómo sus dedos están creciendo las raíces que le van a atar definitivamente a la tierra por eso el laurel en la mitología es el símbolo de Apolo la última obra que me gustaría comentaros con respecto a la trayectoria de las relaciones de Escipione Borghese antes de ver su famoso retrato es este famoso David el David como sabéis va a ser una de las tipologías más importantes de la renovación de la escultura moderna ya tuvimos un famoso David de Donatello para el famoso palacio de Vía Larga tenemos un famoso David un gigante extraordinario realizado por Miguel Ángel a principios del siglo XVI y ahora Bernino nos ofrece una versión de alguna manera totalmente diferente aquí tenemos un David que da un paso adelante no es este David un poco reflexivo de Miguel Ángel sino un David mucho más activo que se presenta digamos dispuesto para la batalla preparando su onda y fijando claramente su expresión sobre su objetivo en la parte de abajo de la escultura vemos una serie de elementos que identifican al personaje por un lado una coraza que le había prestado el rey Saúl para enfrentarse al gigante y por otro lado la lira este instrumento musical que va a ser tan determinante luego posteriormente en la iconografía de este David que luego se convertirá en el rey de Israel fijaros esto es a lo que me refería este tratamiento de la figura de David los dos primeros modelos son modelos digamos de tipo un poco contemplativo y mientras que la figura que nos presenta el David de Bernini es una figura muchísimo más activa muchísimo más intensa de nuevo estas diagonales que nos ayudan a entender a transmitir esta sensación de movimiento esta cara totalmente activada con su entrecejo ligeramente fundido percibiendo en la distancia al gigante sus labios apretados justamente en el instante antes de lanzar esa piedra que le dará la victoria de tal manera que la disposición y la ejecución de la pieza proporciona al espectador una tensión dramática y emocional verdaderamente intensa fijaros también como Bernini en esta obra como en la especialmente en la obra de Perséfone y Daphne intensifica de alguna manera esta disposición de los diferentes puntos de vista pero hay otra cosa muy notable en esta escultura que es que Bernini coloca al espectador en una posición muy particular porque si te colocas delante de la escultura de Bernini delante del David observarás que su mirada pasa por encima de la cabeza del espectador y se dirige hacia el gigante que queda a la espalda del propio espectador de esta manera lo que hace Bernini es que extiende el espacio de la representación escultórica más allá de los límites de la materia y nos introduce o nos coloca en medio del campo de la acción la acción que se va a desarrollar entre el pastor y el gigante y que estará determinado por la trayectoria de la piedra nosotros nos hemos colocado en el medio de esta manera se produce una proyección muy interesante y un efecto teatral en el que el espectador queda involucrado en el espacio de la acción me gustaría referirme por último a otro encargo realmente notable importante que tiempo después en 1633 le encargó el propio cardenal escipiano borghese a Bernini cuando ya estaba implicado y trabajando en las obras del Vaticano es este magnífico retrato escultórico que va a marcar de alguna manera una línea muy importante en la escultura europea en el retrato escultórico europeo habitualmente cuando se hacía un retrato escultórico se solía presentar al modelo siguiendo de alguna manera lo que había sido las representaciones especialmente romanas de los grandes emperadores y los grandes personajes públicos de la época imperial era una visión totalmente frontal donde más que resaltar el parecido lo que se pretendía era de alguna manera destacar el rango y la posición del personaje representado Bernini da un giro totalmente diferente a esta pieza parece ser que cuentan cómo se elaboró Bernini siguió al personaje en diversas actividades iba tomando notas haciendo bocetos con la idea de transportar a la escultura esta sensación de vitalidad de frescura y de realismo que el propio personaje retratado realizaba en su vida cotidiana no sabemos hay una a mí por lo menos me parece que hay cierta conexión por ejemplo podemos encontrar alguna conexión con estos grabados de Rembrandt autorretratos de él donde fijaros como parece que el personaje retratado está también emitiendo está cogido en medio de una acción en este caso parece que está sorprendido por algo lo que hace Bernini es retratar al personaje dentro de una acción una acción muy limitada pero una acción al fin y al cabo y parar este fotograma para esta secuencia y mostrándonos con los labios ligeramente entreabiertos dirigiéndose a un espectador que no está exactamente de manera frontal sino que está ligeramente desviado hacia la izquierda y de esta manera con este este giro sutil está este momento sutil transporta al espectador una sensación mucho más intensa de que está delante de nosotros de que estamos observándolo en una acción en este caso en la acción de hablar para la secuencia y esto incrementa el efecto de vitalidad en la representación del personaje cuando vayáis a Villa Borghese cuando vamos a Villa Borghese veremos que hay dos obras dos bustos parece ser que en el último momento apareció una beta en el primer busto y Bernini decidió realizar una copia realizar otra versión y hoy se conservan las dos aquí en esta instalación que pertenece a la Galería Borghese también vemos una serie de imágenes al fondo enmarcadas imágenes pictóricas que hacen referencia a autorretratos posiblemente del propio escultor del propio Bernini la entrada de Bernini dentro de la órbita de las grandes encargos que se va a realizar en el Vaticano viene de la mano del Papa Urbano Octavo y va a ser este artilugio tan particular que se llama el valdaquino el famoso valdaquino de Bernini el que de alguna manera va a ser su presentación en escena este artilugio es un objeto bastante llamativo bastante bastante particular es un encargo que se se terminó en 1633 y que tenía una finalidad muy específica la basílica de San Pedro como sabéis había sido diseñada por Bramante en sus en sus orígenes y era una planta centralizada con una planta de crudiega centralizada con sus lados curvos de tal manera que al entrar en la basílica nada más entrar lo que te encontraba era el sepulco de Pedro ahí en el medio donde estaba colocado el altar pero en los últimos años del siglo XVI se había decidido alargar la nave mayor es decir convertir la planta centralizada en una planta longitudinal de tal manera que el altar quedaba mucho más lejos ¿qué es lo que ocurría? cuando el fiel entraba en la gran basílica de San Pedro el ojo su visión se iba hacia el áxide del fondo que era un lugar donde no residía el aspecto más importante que era el sepulco de Pedro que estaba justamente en el crucero de la gran basílica así que se decidió colocar este artefacto para que la imagen del espectador la vista del espectador tuviera una referencia en la que pararse y Bernini ideó este palio podríamos decir este palio de bronce espectacular y realmente novedoso que lleva el nombre de Valdaquino porque en realidad lo que quiere imitar o representar es una tela sujetada por cuatro grandes columnas salomónicas una tela un baldaco digamos venía de la ciudad de Baddaj el nombre baldaco y el resultado fue un objeto realmente extraordinario mitad escultórico mitad arquitectónico vamos a verlo con detenimiento una de las funciones que una de las consecuencias de la implantación de este objeto en el crucero de San Pedro es que establecía relaciones de proporcionalidad con todos los elementos escultóricos concentrando toda la arquitectura en torno a este objeto y creando relaciones de proporcionalidad que hacían más visible y más presente la propia arquitectura incluida la famosa cúpula de Miguel Ángel aquí tenemos el diseño es un boceto donde vemos las cuatro columnas salomónicas totalmente rodeadas de follaje vemos las colgaduras de la tela donde aparecen algunos símbolos de carácter dinástico como son las famosas abejas que es un símbolo relacionado con esta familia con la familia del papa urbano octavo también vemos representaciones del sol aquí la tenemos estas representaciones del sol y luego en la parte de arriba que es la parte que más costó realizar tenemos estas cuatro volutas donde aparecen cuatro ángeles en las esquinas y una serie de putis que tenemos aquí con los símbolos papales coronando este elemento aparece una representación de la orbe el mundo y en la parte de arriba la cruz el trabajo fue exhaustivo complejo difícil y Bernier lo resolvió de una manera realmente magistral en el interior del baldaco aparece una representación del Espíritu Santo los detalles escultóricos son múltiples diversos variados y de una elaboración realmente exquisita fijaros por ejemplo las famosas hojas de laurel que es un un elemento que está en relación con el con el papa con la familia del papa aquí lo tenemos con este follaje en el que aparecen algunos putis lo veis aquí son también símbolos de carácter cristológico en la parte de arriba vemos representar aquí se ven muy bien las abejas que es un símbolo de esta familia y también el sol aquí lo tenemos los cuatro ángeles las volutas y este grupo de aquí donde distinguimos aquí tenemos de nuevo los ángeles fijaros que es un tratamiento mixto de bronce normal con bronce dorado ahora veremos cuál es la razón de esta presentación y aquí tenemos un detalle donde vemos estos putis con la tierra papal en la parte de arriba y en la parte de abajo símbolos y elementos que hacen referencia a Pedro las llaves del paraíso y también la representación de las palmas que es un símbolo claramente del martirio haciendo alusión al martirio de Pedro una de las actividades más importantes de 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 Bernini en relación con el Vaticano va a ser la realización de monumentos funerarios a los que sin duda va a dar un giro bastante notable y bastante importante aunque también hay elementos de continuidad con los elementos con los elementos funerarios o estructuras funerarias que se habían desarrollado especialmente desde Miguel Ángel y también en el periodo manierista esta es una de las sus primeras realizaciones es la famosa tumba de para el propio papa el papa que le contrató Urbano VIII está realizada entre 1628 y 1647 una de las cosas que nos llama la atención es esta este desarrollo tan importante o este concepto tan importante que va a crear un precedente de la relación entre las diferentes artes a la hora de crear dispositivos escultóricos en este caso si os dais cuenta todo lo que estáis viendo en esta diapositiva está elaborado y forma parte del mismo complejo por un lado tenemos una estructura arquitectónica con dos grandes columnas que enmarcan una exedra un nicho también elaborado por Bernini en el que podemos apreciar una estructura piramidal que tenemos aquí presida por el propio papa en la parte de la cúspide en la parte de arriba y las virtudes dos virtudes la caridad y la justicia en los laterales apreciamos claramente una relación entre la arquitectura y la escultura pero luego dentro del grupo escultórico apreciamos que no todas las figuras están desarrolladas con el mismo material de hecho si observamos la figura del propio papa que nos bendice de un modo así bastante menérgico en una mirada de su insoto de arriba abajo y positiva y la presencia del sepulcro en la parte de abajo están tratadas en bronce mientras que las figuras mientras que el pedestal donde está colocada la figura y las figuras laterales tanto la caridad y la justicia están tratadas en mármol ¿por qué hace esta distinción? porque en realidad Bernini lo que quiere desarrollar son también aspectos pictóricos de cromatismo dentro de la escultura por eso esta diferenciación de los diferentes materiales que hacen que la escultura de alguna manera adquiera una vivacidad próxima a la representación pictórica pintura escultura y arquitectura integrado en un solo elemento escultórico vamos a verlo con detenimiento aquí tenemos el propio papa fijaros también la posición del papa sentado en su cátedra el tratamiento de las superficies del bronce que también distinguimos dos especies de materiales por un lado el bronce tratado con su color natural y por otro lado el bronce dorado ¿lo veis? que aporta perfiles lineales este bronce dorado es de nuevo está utilizado con la intención de crear digamos elementos de carácter digamos pictórico riqueza cromática a la propia escultura en la parte de abajo tenemos a las virtudes a la izquierda tenemos a la caridad que nos trae a la cabeza claramente algunas de las iconografías de Rubens y a la derecha con una visión un poco mucho más melancólica mucho más digamos más intelectual podríamos decir con un tratamiento mucho más intelectual tenemos una representación de la de la justicia en el medio tenemos el sarcófago y en la parte de arriba no sé si lo apreciáis tenemos un esqueleto que está grabando o componiendo el nombre de urbano octavo en una cartela identificando la persona que habita este sepulcro el precedente la invención de este modelo no es de Bernín aunque sí de alguna manera su desarrollo o sus momentos más brillantes luego veremos que también es un modelo que utiliza Cánova sino que nos tendríamos que remitir a otra famosa tumba vaticana que es la tumba de Pablo III realizado por otro escultor en el periodo manierista que se llama Giacomo de la Porta que se llama es una obra de 1546 que estaba también en el Vaticano que fue rehecha por Bernini donde vemos que aparece una composición similar pero donde los elementos están más separados menos integrados la figura del Papa en la parte de arriba el pedestal y en la parte de abajo la presencia de dos virtudes la disposición de estas dos virtudes nos remite a otra tumba anterior y esa tumba anterior es sin duda alguna la famosa tumba las famosas tumbas medicheas del propio Miguel Ángel en este caso fijaros que hay una similitud compositiva muy determinante con la famosa tumba de Lorenzo II que realizó el propio Miguel Ángel para el sepulcro de este personaje de la familia Medici así que como veis hay una línea que empieza en Miguel Ángel continúa en Giacomo de la Porta y desemboca claramente en la figura de Bernini que hace que todo sea mucho más integrado y mucho más complejo realizó algunas otras tumbas para personajes importantes del papado como esta famosa tumba de Alejandro VII mucho más elaborada sin duda donde los aspectos también de la relevancia escultórica y la relevancia pictórica son muy notables utilización de mármol blanco utilización de mármoles de colores utilización también de elementos en bronce aquí tenemos de nuevo una composición muy similar el personaje el papa en este caso está de rodillas en la parte de arriba las virtudes que le acompañan están a izquierda a derecha y aquí tenemos una especie de amasijo muy interesante donde vemos toda una especie de tela de telón realizado con este mármol coloreado en el que aparece la presencia de un esqueleto en bronce que sujeta en su mano una representación del tiempo un reloj aquí veis todo este juego pictórico tan importante tan relevante aquí tenemos esta interacción tan chocante y tan espectacular y tan efectiva dramáticamente de diferentes materiales como es el mármol y el bronce que están de alguna manera formando un todo bueno en este sentido habría que que hablar de una de las obras de Madure de Bernini que le van a dar una fama y un prestigio realmente muy importante que es este este artefacto arquitectónico pictórico y escultórico y teatral que le encarga la familia Cornaro una familia que era un poco la representante diplomática de la república veneciana en Roma que ocupa el crucero sur de Santa María de las victorias y que está dedicada a Santa Teresa de Jesús al éxtasis místico de Santa Teresa de Jesús todo lo que veis es una intervención del propio Bernini así que tenemos prácticamente un escenario de tipo teatral donde ha creado una especie de estructura arquitectónica muy coloreada con mármoles de diferentes colores que recuerdan un poco a las tradiciones del bajo imperio o de la época imperial romana y en el centro de una especie de templete nos ha colocado el misterio aquí lo tenéis tenemos a Santa Teresa en el centro acompañada del ángel que está extrayendo un dardo de oro que ha sido clavado en su corazón y a la izquierda otros elementos representativos que ayudan a entender lo que estamos viendo que son una especie de palcos escénicos donde aparecen representados las figuras de los de los comitentes miembros de la familia Cornaro fijaros el motivo central está compuesto de alguna manera con diferentes elementos que forman una unidad el espacio arquitectónico el espacio escultórico con el grupo del ángel y Santa Teresa pero luego por ejemplo tenemos estos rayos que caen esta luz mística que representa una especie de luz mística que es un elemento que está realizado en madera que ha sido dorada al mismo tiempo vemos una luz particular esa luz particular es una especie de transparente que está conectado con el exterior y que hace que la luz natural pueda iluminar en determinados momentos del día teniendo en cuenta que da al sur este espacio con luz natural de tal manera que tenemos claramente una disposición que tiene un gusto y una determinación bastante teatral aquí tenemos el palco tratado en una especie de combinación entre bulto redondo y medio relieve podríamos decir con un tratamiento escultórico de los fondos con un material diferente para crear este efecto pictórico del que hablamos incluido el palco lo veis el palco está coloreado los personajes están también en una acción de conversación que les hace tener un efecto casual y luego tenemos el fondo la arquitectura del fondo que está tratada en perspectiva y nos recuerda a esos juegos de perspectiva de Donatello de Bernini con estos elementos escultóricos perdón arquitectóricos este es el otro palco donde de nuevo se vuelve a repetir un poco la misma disposición y los mismos intereses y luego tenemos este efecto maravilloso de cómo ha sido de alguna manera dispuesta especialmente la figura de Santa Teresa lo que estamos asistiendo es algo que ya había diseñado en el martirio de San Mateo Caravaggio en su famoso la capilla de San Luis de los Franceses donde el soldado que mata a a San Mateo les trae la la espada y le deja ¿no? le está depositando en el suelo esto es exactamente lo que estamos viendo ¿no? el ángel ha sacado el dardo que lo tenemos aquí y vemos que Teresa está de alguna manera echándose hacia atrás intentando reposar en esta especie de estructura de estratos muy bien tratada con un efecto naturalista muy intenso que representaría la roca fijaros que hay todo un juego de telas ¿no? que van que vienen que se se desplazan en diagonal una diagonal ondulante claramente diferenciado en su textura del efecto de la roca que prácticamente nos oculta en el cuerpo de la santa de tal manera que los únicos elementos de desolatonía que quedan a la vista serían su mano desvaída su pie en el aire pero el elemento más importante en el que al final todo ojo queda depositado es su rostro el rostro sobre el rostro de Teresa de Santa Teresa en esta imagen se ha hablado muchísimo ¿no? se han escrito ríos de tinta ¿eh? es una un sentimiento la representación de un sentimiento claramente humano con lo cual aumenta el efecto de identificación del espectador porque no lo reconoce como una visión mística sino como una visión claramente humana que queda descrito por este texto de la propia santa haciendo referencia a este éstasis místico si prestamos atención al texto que escribe la propia santa observaremos realmente la descripción de este sentimiento que está representado como os digo de un modo francamente humano dice veía un ángel veíale en las manos un dardo de oro largo este me parecía meter en el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas al sacarle me parecía la llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de dios era tan grande el dolor no es dolor corporal sino espiritual es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y dios que suplico yo a su bondad lo de a gustar a quien pensare que miento que bonito que bonito muy bien esta obra sin duda nos habla de esta capacidad de transmitir al mármol estos sentimientos claramente humanos bueno y vamos a terminar con esta pieza que sin duda es una de las obras que más prestigio ha dado a este escultor aunque habría que decir que el encargo fue era un encargo no previsto y le llegó en algunas horas bajas porque había tenido algunos fiascos como arquitecto en las obras de la fachada completando las obras de la fachada de San Pedro de Roma en este caso es un encargo bueno no fue un encargo específico este lugar que todos conocemos seguramente es la famosa Piazza La Bona es la piazza que donde residía era el barrio donde estaba localizada el nuevo papa este nuevo papa se llamaba Inocencio X que para la cultura española es muy conocida porque como sabéis fue pintado por Velázquez en su famoso retrato en esta plaza tenía su palacio en esta misma plaza tenían una iglesia que habían financiado que es la iglesia de Santa Agnese y en esta plaza querían colocar una famosa una fuente se hizo un concurso público al que Bernini no fue invitado pero a través de un amigo común Niccolo Ludovici Ludovici presentó casi de manera clandestina unos bocetos con respecto a esta idea de una fuente en el centro de la piazza de Piazza La Bona el papa cuando lo vio inmediatamente quedó interesado por ella pero Ludovici le advirtió Santidad este diseño es de Bernini no importa que me haga un boceto me haga un boceti y lo estudiaremos así que tenemos un boceti varios bocetis realizados por Bernini para la realización de esta famosa fuente que iba a dar esplendor a todo el entorno de los Panfili de la familia Panfili en Piazza La Bona tenemos un bueno en principio la fuente debía sujetar un famoso obelisco que estaba en Roma desde el tiempo del emperador domiciano y y que bueno ahora se quería poner en esta plaza así que Bernini lo que ideó fue una especie de estructura de una isla en la que aparecían colocados en cada una de las diagonales sobre una estructura pétrea acompañado de animales de plantas y demás con la presencia del agua los cuatro grandes ríos que regaban los cuatro continentes conocidos hasta ese momento en alguno de los bocetos presentados vemos que está hecha en bronce así que algunos críticos piensan que en motivo original Bernini había pensado realizar esta escultura en bronce pero luego posiblemente por problemas de sustentación del propio belisco se decidió cambiar el material aquí tenemos otra imagen donde se ve el acoplamiento que debían de llevar las diferentes piezas escultóricas aquí tenemos la elaboración que realiza Bernini con esta estructura piramidal con el tratamiento de las rocas al final la escultura se hizo en travertino la representación también de elementos de la naturaleza con esta palmera agitada por las hojas por el viento perdón sus hojas agitadas por el viento y luego la disposición como os digo en las diagonales de estos cuatro grandes gigantes estos cuatro grandes titanes que representan los ríos del planeta aquí tenemos por ejemplo con el remo representado a la figura de Ganges del río Ganges aquí tenemos la representación del río de la plata fijaros que tiene una actitud muy interesante una posición muy interesante parece que guarda alguna relación con las torres de la propia iglesia de Santa Agnese y dicen los críticos que esto hace referencia a las famosas torres que Bernini quiso colocar enmarcando la fachada de Miguel Ángel en la basílica de San Pedro y que al final acabaron la torre sur acabó cayéndose por eso está en esta actitud preventiva donde aparece este gigante de aspecto un poco negroide rodeado de monedas que habla del famoso río de la plata en Argentina aquí tenemos este otro personaje esta musculatura tan contundente tan potente nos recuerdan un poco a las grandes realizaciones de las musculaturas que los profetas realiza Miguel Ángel en la capilla Sistina vemos este gigante que tiene su cara tapada hace referencia al río Nilo cuyas fuentes se desconocían hasta entonces aquí vemos la presencia también de un león lo veis que se acerca a beber agua tenemos leones tenemos caballos tenemos serpientes en realidad es una representación de la fuente de la gracia de los cuatro ríos de los cuatro ríos de los cuatro continentes de los cuatro ríos del paraíso que dan vida a todas las criaturas fijaros como brota el agua de un modo casual natural repartiéndose digamos recorriendo los estratos de las formaciones rocosas aquí tenemos al Nilo que os comentaba antes el Ganges el río de la Plata de esta fuente sobre esta fuente también conservamos algunos bocetis algunos trabajos primarios realizados en terracota como esta obra de esta representación del río de la Plata o este famoso león fijaros aquí tenemos el otro río el único que nos faltaba este río representa el gran río europeo que es el Danubio con su mano se acerca sujeta el escudo emblema de la familia de los Pánfili aquí tenemos al Danubio este escudo en el que aparece representado la flor de Lis y el motivo más representativo de esta casa dinástica que es la paloma símbolo de su símbolo heráldico de esta familia que naturalmente se pone como un elemento identificativo para los habitantes de Roma para que reconozcan el mecenazo me refiero a este pequeño detalle que tenemos aquí lo veis fijaros que una gran parte de las esculturas de Berlini están hechas a base de fragmentos son fragmentos que se unen mediante esta especie de grapas esto para por ejemplo un escultor como Miguel Ángel era un asunto absolutamente impensable no se le había pasado por la cabeza porque para Miguel Ángel en realidad el trabajo del escultor consistía no tanto en un trabajo compositivo sino un trabajo de descubrimiento de como la materia bruta estaba atrapada la materia bella estaba atrapada en un bloque de mármol de materia natural o de materia bruta y el trabajo del escultor simplemente consistía en descubrir sacar a la luz esa materia bella es lo que había hecho en la piedad y es lo que había hecho en el famoso David sin embargo para hacer la escultura que sea más expansiva para crear nuevas direcciones para ocupar espacios más allá del bloque se necesita esta conjunción de piezas en el que Berlini se convirtió en un verdadero maestro aquí las piezas las vemos son ahora evidentes porque se han limpiado porque han tenido efectos de erosión pero naturalmente en la realización final estas piezas son estos ensamblajes son totalmente ocultos lo que nos habla de que el concepto de la escultura como bloque con Berlini acaba definitivamente y nos permite tener un efecto mucho más expansivo creando nuevas posibilidades hacia el desarrollo de una escultura mucho más dinámica donde hay una interacción mucho más clara entre el propio bloque escultórico y el espacio que le rodea muy brevemente el legado de Berlini se encarnó a lo largo del siglo XVII en numerosos escultores sabemos que otra una de las grandes capitales culturales de Europa a finales del siglo XVII fue París y concretamente Versailles y allí trabajaron algunos escultores que habían tenido contacto con Berlini que también había pasado una temporada en París esta es una obra muy interesante que hoy se encuentra en el Louvre es de Pierre Puguet se llama Milón de Crotona es una historia de decadencia donde este famoso aldeta un gran vencedor un campeón descubrió un árbol en un momento determinado en el que el leñador había dejado una puña él quiso quitar la puña pero que dejó su mano atrapada y ya no tuvo la fuerza suficiente para volver a separar las dos partes del árbol y aquí lo vemos atrapado y devorado por un león una obra muy dramática que también nos ofrece diferentes puntos de vista y donde claramente por el dramatismo el desarrollo de la anatomía nos recuerda claramente a la obra de Bernini aquí tenemos otra versión del mismo tema por otro colega francés Etienne Mouris y aquí tenemos algunas otras obras de este escultor muy conocido también François Girardón que trabajó en Versalles y donde nos presenta esta imagen de Apolo después de de llegar a su gruta cuando llega a la oscuridad después de su paseo por el firmamento es atendido de un modo bastante complaciente con las musas hay que ver que estaba colocado cerca del trianón de Versalles y hablaba un poco de estos placeres asociados al dios Apolo que era también como sabéis la figura con la que estaba asociada el reinado del rey Sol del rey Luis XIV como os digo la influencia de Bernini fue determinante en toda Europa su manera de entender la escultura influenció de manera determinante a todos los grandes artistas del siglo XVII de una gran parte del XVIII y también al siguiente personaje el que vamos a hablar al siguiente gran escultor también italiano que se llama Antonio Canova aunque Antonio Canova tuvo la personalidad suficiente para dar un giro diferente separarse de los aspectos contingentes y particularmente dramáticos y narrativos de la escultura de Bernini dar un giro conectarlo con la nueva mentalidad neoclásica que regía en Europa en el siglo XVIII iluminada por el pensamiento de la ilustración y ofrecernos una variedad mucho más intelectual de la escultura moderna así que os emplazo para la próxima sesión que estará dedicada a Antonio Canova muchas gracias y hasta pronto chao